saludos familia bienvenidos a otro episodio más este episodio es acerca de mi viaje a new jersey estoy viendo y allí compré varias cositas que quiero compartirla con ustedes no quiero que me comenten no sé qué funciona que no funciona qué cositas este ustedes ya ha tratado y nada detalles cualquier detalle que quieran comentarles pues son bienvenidos y aquí quiero enseñarles esta es la área que tengo para pescar los famosos tucunare gente los tucunare miren por aquí estos son para los tucunare todas estas cositas yo sé que esto funciona sé que esto funciona por lo menos a mí me ha funcionado así que compré bastante de estas cositas también me han funcionado cuando estoy pescando en el mar para coger carnada los jurelitos y los mancheguitos y ellos se me pegan a estas plumillas esto yo sé que son un palo para los robalos también así que vamos a estar pescando con estas cositas en el lago para que ustedes vean nuestras capturas pronto compré el power pro line de abrir porque esto esto nunca está de más es bueno tenerlo voy a probar el spiderware no sé si usted alguno usted ha probado este si lo ha probado le ha funcionado bien por favor comentenme porque nunca lo he probado lo voy a utilizar por primera vez el spiderware hace muchos años atrás lo probé pero quiero saber que ustedes piensan ahora de este spiderware seguimos por aquí esto lo encontré curioso por eso lo compré no sé si alguno de ustedes ha pescado con esto antes lo ve si ha pescado alguien con esto antes parece como si fuera una pequeña escuelita de peces pues me pueden dar los comentarios donde es que la que tipo de pesco pescaron con él y cuán eficiente este compré este también min chévere tengo esta este cuchillo de silencio al que me lo regaló mi cuñado es el buba el buba blake vamos a ver cómo ver es tremendo cuchillo tiene muy buenos vídeos así que estoy agradecido al cuñado mío el cuchillo que me regaló tengo el primo que también me regaló muchas estas cosas y está esta palita de profundidad y sé que van a hacer un palo especialmente los lagos profundos van a hacer un palo y seguimos por aquí quiero empezar quiero empezar a trabajar plumillas así que tengo diferentes colores para empezar a trabajar plumillas tengo diferentes materiales hasta los ojitos vamos a ver cómo funciona por lo menos para el uso mío nada de vender esto no es nada para la venta esto solamente para el uso mío para divertirme ver compré este rilito este si alguno lo ha usado pues me puedes decir cuán eficiente es así que puede comentarme y nunca he trabajado esta marca la voy a probar por primera vez el primo me regaló este ril lo quiero montar para cuando vaya a trollear en el kayak en el mar un pen sé que son buenos buenos y estas cositas que estoy seguro que van a dar resultados cuando esté pescando top water en el mar estoy seguro que van a dar resultados si alguno ha usado este tipo de señuelitos también puede comentar miren qué bonito hoy vamos a ver y esta cosita también es que extraña es vamos a probar la vez como como nos da si no da resultados así que vamos a estar haciendo diferentes vídeos con esta cosita que vengo le di públicamente gracias a david pavón el primo a álex centeno que me me dieron parte de esta cosita que tengo aquí algunas las compré yo y pronto van a ver nuevos vídeos con esto que compramos en new jersey así que sigan síganos en nuestro canal suscríbase gracias por el apoyo gracias a todas esas personas que nos siguen que dios me los bendiga siguen disfrutando de nuestras aventuras y pronto vamos a estar en el agua con un nuevo kayak así que vamos a ver pronto por ahí los nuevos vídeos con el nuevo kayak que dios me los bendiga gracias seguimos aquí con el vídeo lo que les enseñe primero fue lo que traje de mi jersey estos son algunos de mis equipos ya que tengo todo esto que tengo aquí que pueden ver aquí es equipo nuevo que no lo he usado todavía así que estoy ansioso de ir al mar para poder disfrutar de estos señores bien esto que yo soy que bonito mira los detalles esto yo soy esto yo soy y deben de ser matadores miren esta rapala que bonita tengo diferentes estilos que yo sé que prometen sé que prometen de verdad miren miren aquí hay muchos equipos aquí miren que señores los bonitos de profundidad tengo muchos aquí que yo sé que prometen miren este papel que bonito tremendo todo este equipo son nuevos no he tenido el tiempo de probarlo tengo todas estas cositas esto que ven aquí ustedes pues es parte de los señoritos que yo uso para pescar en el lago y esos pequeñitos cuando voy a pescar en el mar para las colerubias son un palo un palo para las colerubias esos pequeñitos de profundidad tengo aquí también diferentes señalitos esta es la mejor fiebre que hay gente yo no sé si usted piensa igual que yo pero este es mi hobby es con lo que yo me entretengo y de verdad que es una terapia totalmente comenten que tienen ustedes de estos equipos que le funciona bien chévere en donde pescan de ellos con ellos así que este es parte de mi colección este yo soy fanático de la pesca me encanta sigue nuestras aventuras en fishing PR los primos y vamos a estar poniendo diferentes vídeos con todo esto que acabo de enseñar así que nos vemos pronto por ahí dios me los bendiga y adelante y y y y y y y y y